el chico ya para mi amigo mi gran amigo el ranchero queretano hay próximamente como en 15 días y va a salir por allí y va a salir por allí en su página así es que nos vieron por acá el patanguito así que quien lo pide lo baila dice y suena Música ¡Hasta la hora! No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina No hay como tardarte en ti En los cuerdos de la luna, no saben que esta vida te ruega la fortuna No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina No hay como tardarte en ti, conquistar una porcina